Pilar Quintana es la autora de cuatro novelas, Cosquillas en la Lengua, Planeta 2003, Coleccionistas de Polvos Raros, Norma 2007 y Conspiración Iguana, Norma 2009, y La Perra, 2017, que ganó el Premio de Narrativa Colombiana en 2018 y ha sido traducida a nueve idiomas. En 2010 recibió el octavo Premio de Novela La Mar de Letras por Coleccionistas de Polvos Raros. En 2011 participó en el International Writing Program de la Universidad de Iowa como escritora residente y en 2012 en el International Writers Workshop de la Universidad Bautista de Hong Kong como escritora visitante. Sus cuentos han aparecido en revistas y antologías de América Latina, España, Italia, Alemania, Estados Unidos y China. Su más reciente publicación es Caperucita se come al lobo. Sexto Festival Internacional de Literatura Oiga Mirelea. Las letras nos unen. Primera versión virtual. Invitan la Biblioteca Departamental y la Gobernación del Valle del Cauca. Valle Invencible. Apoya Telepacífico.